Coriando su nombre, recibía el parque de los príncipes Aquilien Mbappé en el tercer partido de liga pero el primero para el francés con el equipo parisino en casa. Se tenía muchas expectativas de cuál sería el recibimiento a la afición parisina su estrella que no quiere renovar y pues a pesar de todo queda en evidencia que Mbappé sigue siendo la gran estrella a quien siguen respetando. ¿Cómo no respetar al cinco veces goleador de la liga francesa y protagonista de un doblete en la primera victoria del PSG ante el Eims por la liga francesa? Ha sido un comienzo complicado para el PSG en esta temporada y Mbappé ha marcado goles cuando su equipo lo ha necesitado. Esta jornada no fue la excepción pero nos ha dejado detalles que confunden a los aficionados. El primer detalle es que tras el gol de Mbappé va a la banda con Luis Enrique para celebrar el tanto, es como un borrón y cuenta nueva como el me quedo, pero así mismo en los festejos también se daba a entender el me voy, sus compañeros lo abrazaban y lo dejaban en la mitad, no solo se celebraba el gol era evidente, había algo, o el bien me quedo abrácenme o me voy despídanse. La reacción de Alkelaifi también dejaba dudas sobre el se queda, tras el gol de Mbappé enfocaron al presidente parisino en el palco y prefería ver a otro lado. Las dudas y rumores de un posible adiós aumentaron cuando llegó el final del partido, Mbappé junto a sus compañeros agradecían a la afición y aquí se dio la viral imagen del francés con los ojos llorosos, una captura de pantalla que se ha viralizado y evidentemente Mbappé está emocionado. Desde las gradas captaron a Mbappé con Hakimi agradeciendo a la afición, una imagen que suena despedida. Pero desde dentro aseguran que Mbappé se queda, Donnarumma aseguró se queda, sí seguro, ante la pregunta de un periodista sobre el futuro del francés.